Yo quiero simplemente agradecerle a todos y no dejar de pasar este momento para agradecer y dar un gran aplauso a todas las familias que colaboran día a día tanto en La Tregua como en Santa Coloma y a vos, Luisito, simplemente gracias y gracias a todos los colaboradores. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora es el turno de escuchar a Hugo Bernasconi, director de la Estación Experimental Agropecuaria Iinta Villa Mercedes de San Luis. socio estratégico en esta jornada. Hugo. Buenos días a todos, en nombre del Centro Regional La Pampa San Luis, a cargo de nuestro director regional, del gubernamental de los costes raíles, que hoy nos está acompañando aquí en la jornada. Muchas gracias a Martio por estar presente. Y en nombre de la Estación Experimental San Luis, bueno, le damos, por supuesto, las bienvenidas a todos y agradecemos y queremos agradecer especialmente en primer lugar al señor Daniel Goveti por recibirnos en su casa, y darnos la oportunidad también de acompañarlo y participar. y, en segundo lugar, al IPCA, el Instituto de Promociones de la Nueva Cuna, por permitir también que podamos estar acompañando en la organización de esta jornada, la cual, para nosotros, bueno, es muy importante estar presente en la región, ¿no?, acompañando ahora mismo. y también agradecer, bueno, a tantos productores y asesores profesionales de la región que se han hecho y presentes y que, bueno, como decía, estar acompañando en el desarrollo de esta jornada, y una jornada tan importante, ¿no?, tan importante. Y, ¿por qué digo importante? O sea, no solamente por poner un eslogan, sino porque realmente creo que lo tiene en función de lo que se ha hablado recién en la presentación del momento, ¿no?, en el cual se está organizando esta jornada, un momento donde, como sociedad, cuando hemos estado limitados, en función de poder reunirnos, de vernos las caras, de compartir, de analizar, reflexionar. Lo hemos hecho de manera, con otros medios, de manera virtual, pero creo que el tema de la presencialidad es destacable, y el hecho que, en este caso, el IPCBA tome la posta para organizar este tipo de jornadas, como tantas veces lo viene haciendo a nivel país, creo que, bueno, es un hecho muy importante destacable, ¿no? También, es otro hecho que considero que hace que esta jornada sea importante, el hecho de que un productor de la región abra su tranquera para que todos, como decía recién, podamos conocer su sistema productivo, las innovaciones que tiene en el mismo, que lo abra, que lo presente, que lo exponga, que lo permita que nosotros lo enticemos, lo flexionemos, hasta podamos hacer alguna crítica constructiva. Creo que eso también es destacable. Y como estación experimental y como institución, también considero que esta jornada es importante porque a nosotros nos permite también el hecho de estar sobre sistemas reales de producción y que nuestro foco, como viene ya trabajando en su lineamiento el INTA de hace tiempo, que es poner un foco en el territorio, donde podemos, este tipo de jornadas nos permite ver las virtudes, nos permite ver las problemáticas que hay en los sistemas y en función de eso, tratar de que nosotros podamos armar nuestras líneas de acción y nuestro trabajo para poder dar una demanda, cubrir, perdón, una demanda acorde a lo que el territorio necesita. Y también, es importante porque nosotros estamos en este momento como estación experimental, con una cuestión propia de la vida institucional, con una etapa de recambio, donde en este caso muchos profesionales han aportado información en referencia al sector granadero en la región, pero bueno, ahora está la oportunidad también de que muchos técnicos jóvenes que forman parte de nuestra planta en la estación experimental tengan la oportunidad de presentar ante ustedes los trabajos y los elementos que ellos están haciendo. Así que, creo que eso también es importante y para nosotros es muy importante. Así que, bueno, no me quiero plasar más, pero más que nada agradecer y que tengamos una buena jornada. Muchísimas gracias, Hugo Raffoni, director de Minda Garcés. Y para preparar formalmente inaugurar esta primera jornada presidencial, le vamos a hacer la palabra a Juan José Guilhermán, presidente Guilhermán. Muchísimas gracias. Bueno, para mí realmente es un gusto y un honor dar por inaugurada esta jornada. Y qué lindo, volver a ver a la gente mano a mano, volver a la presencialidad, que es fundamental precisamente cuando uno trata temas tan importantes como lo de hoy, la cría eficiente pensando en la góndola. es decir, donde el intercambio con las personas no es fundamental y algo que la virtualidad no puede reemplazar. Estoy seguro que al final del día de hoy habíamos intercambiado ideas, vivencias, discutido tal vez, y eso enriquece a los seres humanos, nos enriquece a nosotros como productores. No me voy a explayar mucho, pero también en este momento, en este año de casi dos años que no nos vimos las caras, el Instituto ha seguido trabajando tanto en lo que es mercados externos como también en jornadas de campo virtual como recién dije, pero también en las jornadas de jóvenes, la semana que viene en misiones vamos a tener un importante evento también, pero con los jóvenes, es decir, el Instituto no se ha quedado inquieto. Por supuesto que quiero agradecer a Daniel en tu persona el ofrecimiento del campo, sé que vamos a tener una jornada sumamente interesante, me uno a ti en el homenaje al ingeniero Santa Coloma, Luis fue profesor mío y una de las cosas que vos recordabas es MIDAN. ¿Y por qué quiero decir esto? MIDAN. Es decir, tal vez nosotros conocemos los principios generales y lo que yo digo en forma cualitativa la producción, pero sí tenemos que medir para avanzar y no solamente eso, sino con esa experiencia saber la calidad de nuestros productos para defenderlos en los distintos mercados. Eso creo que es algo fundamental y algo que vamos a ver hoy. Muchísimas gracias a tu persona Hugo Alinta que siempre ha sido un socio en esta jornada de campos y en otras actividades que han aprendido en el instituto. También quiero destacar la presencia del director regional. También quiero resaltar la presencia del consejero por el instituto Ulises Chito Forte, expresidente del instituto que está por acá. y no abundar más porque lo importante va a ser las exposiciones que vamos a escuchar y fundamentalmente las salidas a campo. Nuevamente, muchísimas gracias y una gran alegría de poder reiniciar esta actividad. Muchísimas gracias por ser. Gracias.